¡Gracias! ¡Gracias de la colección del Banco de América! La cual estará en vista en nuestras galerías hasta el 14 de agosto. Antes de comenzar, les quiero compartir la organización de esta plática. Primero serán las presentaciones de nuestros invitados. Después empezará la conferencia, la cual será seguida por una breve sesión de preguntas con nuestro invitado especial. Ahora, ¿quién mejor para presentar al maestro Mauricio Vera Sánchez que uno de sus colegas? El profesor Luis Alfonso Herrera Robles de Ciudad Juárez. Actualmente, él es profesor investigador del Programa de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Herrera Robles obtuvo su licenciatura en Sociología y Maestría en Ciencias Sociales por la UACJ y su doctorado en Ciencia Política y Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. También realizó cursos de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida al profesor Luis Alfonso Herrera Robles. Buenas tardes. Primero, agradecer la invitación al día de hoy aquí al Museo de Arte en El Paso. Es la primera vez que me toca estar en una de estas sesiones, pero esperemos que no sea la última. Y sobre mi exposición, la organicé de manera muy abreviada, porque sabemos a quienes han venido ustedes a escuchar, es al colega Mauricio, que es nuestro autor principal y que nos hablará de un largo recorrido y de una lectura muy interesante que tiene de ambos lados de la frontera. En ese sentido, mis comentarios están dirigidos a reconocer dos cosas, dos momentos. Primero, la forma en la que el autor realiza su investigación y su trabajo de campo durante algunas de sus visitas a esta región fronteriza. Y segundo, los resultados de investigación que integran el presente libro. Y antes de iniciar, aclaro que mi área de expertise, mi área de estudio son las ciencias sociales y sobre todo el urbanismo. Y mi disciplina de base es la sociología urbana. Lo que me vinculó hace ciertos años, ya más de 10 años, con Mauricio, en un proyecto llamado Imaginarios Urbanos en América Latina, donde Juárez, pero también El Paso, aparecen como Juárez Imaginada y El Paso Imaginado. Y hace ya más de 10 años, conociendo a Mauricio a través de un colega, de nuestro maestro, el doctor Armando Silva, autor de la teoría de los imaginarios urbanos en América Latina, el doctor Silva me contactó con nuestro invitado de hoy e inmediatamente programamos una visita, una primera visita de las muchas que ha tenido a Ciudad Juárez, para que nos impartiera un taller, para que pudiera tallerear con nuestros estudiantes y colegas profesores del Departamento de Ciencias Sociales, tratando de dar continuidad al proyecto de Juárez Imaginada. Y a partir de ahí, quien nos acompaña el día de hoy, Mauricio, como profesor investigador, dio inicio a la búsqueda de todos aquellos materiales gráficos, visuales, plásticos y elementos arquitectónicos, personajes e historias que de alguna manera formaban parte de este complejo entramado que llamamos frontera. Como parte de su tesis doctoral, las visitas se hicieron más frecuentes, al igual que también yo viajaba a Pereira o a Bogotá, Colombia, a compartir experiencias y metodologías para abordar nuestra región fronteriza. Y fue así que de los imaginarios urbanos pasamos a los imaginarios fronterizos. En términos más anecdotarios, en una de las visitas del doctor Armando Silva, como padre de la teoría de los imaginarios urbanos en América Latina, me preguntaba qué hacía falta a su teoría. Y una de mis respuestas inmediatas fue la frontera. Y es así como de los imaginarios urbanos pasamos a lo que constituye los contenidos del libro que se comenta hoy, que son los imaginarios fronterizos. Pero esto sin abandonar la metodología de estos imaginarios urbanos, que desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y posteriormente desde el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, donde un servidor fungí como funcionario público, Mauricio dio inicio a un despliegue de estrategias y métodos para poner en activo muchas actividades metodológicas que iban desde entrevistas a profundidad y la aplicación de un cuestionario a artistas urbanos, arquitectos, demógrafos, economistas, sociólogos, periodistas, fotógrafos, curadores de museos y demás perfiles vinculados a sus temas, creando una base de datos estadística a la cual haría una lectura cualitativa. La metodología trabajada como una triada, como si de un trinche o de un trifinio se tratara, se repite a lo largo de toda la estrategia metodológica, por ejemplo, la encuesta a quienes tuvieron la oportunidad, incluso aquí en el Museo del Paso, de contestarla, se dieron cuenta rápidamente que estaba dirigida y dividida en tres grandes secciones que hablan de ciudad, ciudadanos y otredades. Para nosotros siempre es importante pensar al otro, del otro lado como ustedes nos pensarán a nosotros como los otros. Y de igual forma, sus categorías de análisis se componen de tres objetos que ahorita nos ampliará nuestro invitado, el río, el muro y el desierto, que se corresponden analíticamente con lo mojado, con lo sólido y lo seco del desierto. En ese sentido, en otras de sus estancias de investigación, Mauricio cruzó al paso, cruzó el charco, como decimos, cruzó el muro, cruzó la frontera, que durante semanas vino a revisar los archivos de la Biblioteca Municipal del Paso y a entrevistar artistas y curadores del Museo de Arte y aplicar sus cuestionarios a estos artistas paseños. Una vez concluido su levantamiento de información en ambos lados de la frontera, nos compartió algunos de sus primeros hallazgos de investigación y nos dio la primicia de algunos de sus resultados de la encuesta una vez capturada y creada en una base de datos. Ahora, sobre los resultados de investigación, como segundo momento, desde esta mirada estética sobre la frontera y como parte de la percepción ciudadana respecto a la misma, Mauricio construyó un aparato teórico conceptual para interpretar sus datos y a su vez interpretarnos a nosotros como aquellos que habitamos este espacio geográfico y esta espacialidad. Y a diferencia de los estudios tradicionales sobre que se han elaborado o hecho desde esta región, al menos de los que yo tengo registro en los últimos 30 años como profesor investigador, parten de lo que viene siendo más que desde una geopolítica o una geocultura o desde la economía o desde la teoría de las migraciones, él prefirió hacer una revisión desde una antropología de las percepciones que integran todos aquellos deseos ciudadanos y las formas afectivas de insertarnos los unos con los otros. Un giro radical fuera de las lecturas de los estudios culturales o de la sociología de la cultura y los estudios internacionales. Mauricio logró reconocer y evidenciar en sus estudios una serie de prácticas culturales y sobre todo estéticas que se producen y reproducen de manera cotidiana en el contacto entre ambos lados. Era más que pensar la frontera, sentirla. Era hablar desde el emocionario ciudadano, desde esos urbanismos ciudadanos y desde esos urbanismos participativos. Y a partir de la premisa que dice Así, el desierto, el río, el muro, más allá de ser elementos propios en los dos primeros casos, como el desierto y el río, de la geografía y de la propia naturaleza, forman parte de un entramado histórico, estructural, que junto al muro configuran un borde o frontera natural entre nosotros y los otros. En este caso, ustedes y nosotros. Que si bien formamos parte de dos ciudades y naciones distintas, hacemos emerger entre nuestras interacciones, entre nuestros intercambios e interdependencias, un tercer cuerpo. Un tercer espacio que ya no es una ni la otra cosa, sino un espacio intersexual que ya no es A ni B, sino que deriva en C. Este tercer cuerpo, este tercer espacio, es lo que llamamos frontera desde la lectura de la geopoética que nos hablará nuestro invitado. Como parte de esta lectura estética y no desde las tradicionales interpretaciones de la antropología o la sociología, la economía y la política. Es una lectura desde las percepciones y el emocionario ciudadano de quienes habitamos esta espacialidad histórica, geográfica y cultural. Son lo que llaman las epistemologías de lo sensible que nos dan una lectura alternativa donde la frontera es puro territorio que ordena y reordena permanentemente en la política y la economía que lo hace tangible, pragmático y medible. Pero, desde el otro lado, es también un asunto de las inserciones y separaciones afectivas entre quienes la habitan, un lugar donde se juntan y separan los cuerpos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, pues, darle las gracias a ustedes que vinieron hoy a escuchar una experiencia sobre frontera relacionada no solamente con la parte geopolítica, como lo decía Luis Alfonso, sino también con la parte artística, digamos que es lo que nos convoca en este escenario. Le quiero dar un agradecimiento muy especial al museo por acogernos hoy acá. Parte del trabajo que les voy a compartir hoy se hizo, digamos, de la mano del museo en tanto, el museo depositario de una construcción visual que se ha hecho de la frontera. El museo ha aportado a un trabajo colectivo a través de las bienales que ha permitido mirar la frontera desde otra perspectiva que es la que yo les quiero contar, ¿cierto? Y un agradecimiento muy, muy especial y particular a Claudia porque hemos estado ya creo que más de un mes largo planeando este evento y, bueno, hoy, pues, gracias, estoy compartiendo este espacio con ustedes. Yo no vengo de Juárez, yo vengo de Colombia. Yo vengo, digamos, de una zona más distante de la frontera y eso tiene sus ventajas porque me permite observar, digamos, leer la frontera de otra manera quizás más desprovista, más desprevenida de lo que puede hacer alguien que habita en la frontera, que vive la frontera de manera cotidiana. Hemos titulado la conferencia de la misma manera como se está titulado el libro, que es producto, que es el resultado de la investigación a partir como de unas palabras, digamos, como centrales en la investigación alrededor de la frontera desde la perspectiva del arte, que es lo que quiero profundizar hoy. Geopoéticas, miren que la entrada, perdón, yo paso acá. Geopoéticas ya nos invita a pensar la frontera de otra manera. No estoy hablando de geopolítica. La frontera la conocemos muy bien desde el plano geopolítico. Tenemos datos de orden migratorio, tenemos datos de orden económico, de orden político, por supuesto, de orden militar, pero acá la perspectiva de abordaje de la frontera es más situada en un lugar, en un ámbito distinto, que lo vamos a llamar el ámbito de la creación o el ámbito de la estética. La frontera no solamente es un aspecto, digamos, de la racionalidad humana, ¿cierto?, que se expresa en el lenguaje, que se expresa en los aparatos militares que tienen ambos países para proteger sus límites soberanos, sino que la frontera también es una posibilidad de creación. Y las otras dos palabras que aparecen allí, memorias e imaginarios, es porque, evidentemente, los procesos creativos permiten la construcción de la memoria. Es decir, cuando uno quiere conocer los acontecimientos de un lugar, quiere rastrear la memoria que se ha hecho sobre un lugar, pues lo puede hacer a partir del arte, lo puede hacer a partir de los medios de comunicación, lo puede hacer a partir de las percepciones de los ciudadanos, que es la otra palabra que aparece allí, que son los imaginarios. Los imaginarios son colectivos, los imaginarios son reales, no son aspectos solamente, digamos, individuales en el sentido de pertenecerle a un solo sujeto, sino que son aspectos compartidos. Por eso, y comencé diciendo que yo no soy la frontera, vengo de más lejos, yo también vengo con mis imaginarios sobre la frontera, como seguramente ustedes podrán ir a Colombia o a Sudamérica o a México, que lo tenemos acá cerca, con los imaginarios, o sea, los imaginarios nos habitan y a partir de esos imaginarios nosotros actuamos, no solamente a partir del pensamiento y las ideas actuamos, sino también a partir de lo que sentimos y ese sentir es precisamente el campo de estudio desde el cual un proyecto de estos que como lo decía Poncho ahorita cuando se hizo el rastreo, es difícil encontrar ejercicios de pensar la frontera a partir del ámbito de la sensibilidad, del ámbito de la estética, del ámbito del arte, de las prácticas artísticas en la frontera y no solamente en la frontera entre México y Estados Unidos, sino en la frontera entre muchos países, ahorita estamos haciendo una investigación en otras fronteras y nos encontramos que evidentemente los estudios tienen que ver con más la geopolítica que con la geopoética que es la provocación que yo les quiero dejar hoy. Esta es una digamos una hipótesis de trabajo que la quiero así muy rápidamente plantear, ya la vamos a visualizar porque de eso se trata, estamos en un escenario del arte, en un recinto del arte, desde donde visualmente se puede digamos ilustrar esta idea. ¿De dónde surgió mi interés? Mi interés no surgió inicialmente por el arte, perdón, por la frontera. Digamos, yo no soy un estudioso de la frontera, lo decía ayer en otra conferencia, a mí los temas migratorios, económicos, digamos, no ocupan un primer plano, me interesaba en el comienzo más bien una definición del arte, pensar el arte digamos en su condición intersticial, es decir, el arte y más que el arte como un objeto, el arte como una labor humana y cómo esa labor humana permite separar y juntar cosas, ¿cierto? Cómo esa labor humana termina siendo una estrategia de inserción afectiva con el otro porque finalmente no podemos vivir solos, sería digamos inconcebible poco ese mito de Tarzán de que nos criamos solos y no, necesitamos al otro para poder vivir y en ese necesitar nosotros desplegamos estrategias y una de esas estrategias pues es el arte, ¿cierto? El arte permite en ese sentido juntar o separar cosas. Cuando comenzó el proyecto que lo mencionaba ahorita Luis Alfonso que vinimos a hacer la primera visita a la frontera surgió digamos a partir de una imagen que yo siempre la he tenido como referencia que es esta que proyecto a continuación surgió la hipótesis de trabajo, una hipótesis que me ha acompañado digamos durante este tramo de la investigación que todavía para mí como investigador la considero muy sólida en el sentido de que es lo que quería yo encontrar un poco en la inquietud yo tampoco soy artista soy investigador vengo del ámbito de la comunicación del ámbito de la estética ¿cierto? pero sí me resultó muy provocadora la idea de que si el arte cumple una función de juntar y separar la frontera también cumple una función de juntar y separar porque lo que hace una frontera es marcar un límite es decir no puedo pasar de acá para allá pero también la frontera me invita a juntarme con el otro por lo tanto el arte y el territorio pueden ser entendidos como intersticios es decir como territorios de mezcla el arte permite precisamente esa mezcla y la hipótesis visualmente digamos yo la configuré a partir de esta imagen que ustedes ven acá que es de un artista catalán que se llama Joan Brosa un artista digamos que teoriza a partir de su producción y en este caso lo interesante de esta imagen es que hay una teoría de Occidente porque nuestra concepción digamos desde el punto de vista creativo desde el punto de vista racional pues está permeada por toda la tradición judio-cristiana que en buena medida ha marcado Occidente ahora más adelante lo vamos a ver en la configuración del desierto pues un aspecto diferenciado es como digamos la migración anglo-americana concibió el desierto a como la digamos la población que había en este momento asentada de origen indígena de origen español pues tenía una visión judio-cristiana sobre el desierto y eso hizo que la producción artística de ambos países fuera muy diferente pero en este caso la hipótesis es la siguiente y sobre esa voy a trabajar tiene que ver con perdón ustedes ven acá bueno no está el láser pero vemos dos objetos que nos resultan muy cotidianos que nos resultan muy familiares que no son desconocidos para nosotros el primero de ellos tiene que ver con lo que estaba mencionando ahorita con toda esta tradición judio-cristiana que nos ha marcado el devenir en Occidente que es la hostia ¿cierto? independientemente de nuestras creencias religiosas la hostia es la alegoría es la metáfora de la racionalidad con la cual Occidente se ha concebido a sí mismo es decir que esa hostia está construida de manera geométrica miren que gráficamente esa hostia es un círculo perfecto ¿cierto? está de tal manera diseñado para proteger lo que está adentro es decir que esa hostia ya está estableciendo un límite en sí mismo esa hostia podríamos decir es la palabra de Dios ¿cierto? recordemos al principio era el verbo y el verbo era Dios eso condicionó la mirada en que Occidente ha construido el conocimiento y esa mirada ha pasado inicialmente por la palabra es decir por la capacidad de construcción del lenguaje y no tanto por la capacidad del mundo sensible del cual todos los seres humanos somos parte y por el otro lado en esa dicotomía si se quiere que este artista traza aparece el huevo si pensamos que es el huevo visualmente pues vamos a ver unas diferencias gráficas notorias el huevo es táctil uno podría decir casi que ese huevo lo puedo tocar con el ojo casi que ese huevo tiene una dimensión áptica como que lo puedo sentir una tridimensionalidad allí pero el huevo es de naturaleza animal mientras que la hostia pues está hecho por el hombre ¿cierto? el huevo es inmediato el huevo digamos nos habla de nuestra condición terrenal y aquí el artista lo interesante es que coloca en tensión esas dos dimensiones humanas que no son propias que muchas veces la una prima sobre la otra la obra se llama Eclipse ya digamos nos sirve como un índice para pensar qué es lo que el artista digamos quiere construir a través de su obra y evidentemente nos está hablando de nuestra dualidad de nuestra condición liminar como seres humanos somos seres sensibles pero también somos seres pensantes es decir somos alma y somos cuerpo somos celestes somos terrenales pero lo más interesante de esta obra no está solamente en el huevo y en la hostia está en el diálogo de estos dos objetos que se expresa acá perdón no funciona en la sombra esa sombra que puede pasar desapercibida porque la concentración visual se va a estos dos objetos pero esa sombra digamos es lo digo para mí reveladora en el sentido de que lo que yo quería cruzar en la relación arte y territorio era la sombra yo quería mirar cómo la frontera entre México y Estados Unidos y particularmente entre Juárez y El Paso producía sombras porque las sombras no lo que está iluminado siempre es lo más profundo ¿cierto? a veces lo que está más oscuro es lo más profundo y esta sombra se convierte en ese tercer cuerpo del cual hablaba Luis Alfonso ahorita que además es una teorización también de unos colegas colombianos de Armando Silva de Carlos Mesa cómo esa sombra emerge como un tercer cuerpo o sea esa sombra es distinta al huevo y esa sombra es distinta a la hostia por lo tanto la sombra me dice el huevo pero no es el huevo me dice la hostia pero no es la hostia me dice de otra cosa distinta y cuando uno piensa qué es una frontera pues una frontera es eso o sea la frontera en sentido estricto cuando hoy que cruzábamos el puente cuando uno está en el puente pues estoy en México o estoy en Estados Unidos ¿en dónde estoy? ¿cierto? estoy en una suerte de paréntesis y el arte es una suerte de paréntesis ¿cierto? una suerte de paréntesis que nos da cuenta de las múltiples posibilidades de la vida y sobre esta sombra empezó el proceso de investigación es decir vamos a rastrear no solamente en las percepciones de los ciudadanos porque aplicamos encuestas incluso en su momento pues personas vinculadas al museo participaron en el proyecto de investigación está en el libro lo vamos a tener disponible para todos ustedes nos dan los correos y le enviamos el libro pero no solamente está en las percepciones de los ciudadanos sino también en las obras de arte entonces empezamos a buscar material prácticas estéticas prácticas artísticas de lado y lado para buscar nuestra sombra es decir para mirar dónde está ese tercer cuerpo y para dar cuenta de algo fundamental cómo la frontera es porosa ninguna frontera digamos es infranqueable ni el muro de Trump que se pretendía construir por más sólido lo que fuera o las digamos las fronteras que establece España con Melilla o en Palestina Israel son infranqueables o sea toda frontera es porosa y una manera de hacer porosa la frontera que es además muy interesante porque da cuenta de la vida no de la muerte que es lo que nos gusta digamos es el arte es la práctica artística como el arte rompe y vuelve porosa digamos esa frontera y un poco para ampliar esa hipótesis esto seguramente muchos de ustedes lo conocerán unas obras de René Magritte refuerzan esa hipótesis de cómo pensar esos terceros cuerpos que son la frontera y que son el arte ¿cierto? aquí tenemos dos imágenes al lado izquierdo de ustedes las botas que hace parte de una serie que se llama La inversión de Magritte pues ¿qué son esas botas? esas botas son tanto tengan unos pies que las habitan si no hubiese pies que habitaran esas botas las botas serían botas no las botas son botas en tanto hay otro que lo define como bota la frontera es frontera en tanto hay otro que me define como frontera porque yo lo puedo diferenciar en ese sentido la frontera es una capa estética diferenciable con el otro y entre más capas haya mejor entre más nos podamos diferenciar mucho mejor porque eso nos permite la inserción afectiva de una manera más enriquecedora por lo tanto Magritte nos está diciendo mucho antes que Joan Brosa por supuesto nos está diciendo la misma hipótesis de Brosa es decir cómo la bota es un hábitat de los pies y cómo la bota reitero es bota en tanto esos pies son habitantes de ese hábitat y lo mismo con la otra obra que hace parte de esta serie La inversión miren que Occidente nos enseñó el mito del pez que quiere ser mujer la sirena aquí en este caso el artista rompe un poco el esquema y dice ¿por qué no pensarla de otra manera? ¿por qué no pensar que la mujer se quiere convertir en pez? o sea es voltear la lógica y además ¿dónde sitúa el artista este objeto? lo sitúa en el lugar de la mezcla el lugar de la mezcla entre el agua y la arena es decir entre la playa no es cualquier lugar por lo tanto el arte y el territorio en esta hipótesis digamos que tiene trazado el libro tiene que ver precisamente con el lugar de la mezcla o sea en la frontera nos mezclamos y el arte nos permite mezclarnos reitero insertarnos afectivamente los unos con los otros y esta es una perspectiva un poco ya más aterrizada en términos de qué es la frontera pero también en términos de qué es el arte porque la frontera reitero puede ser entendida y mirada desde acá cuando yo vine la primera vez a la frontera pues evidentemente el peso geopolítico es muy fuerte cuando uno llega por ejemplo yo llegué a la primera vez a Juárez y uno ve el cielo rayado de todos los aviones militares uno dice bueno aquí ahí digamos se siente el peso geopolítico de la frontera pero también el arte tiene una geopolítica esa geopolítica del arte en qué se expresa se expresa en los estilos en las reglas porque cuando uno está aprendiendo una técnica y demás pues tiene que si yo quiero tener o seguir una corriente determinada tengo que aprender los estilos y las reglas es decir que el arte también tiene una dimensión geopolítica y en términos de frontera pues vamos a ver que la geopolítica de la frontera tiene que ver con las reglas tiene que ver con las leyes tiene que ver con la asepsia de esa digamos de esa hostia que Joan Brosa nos presenta tiene que ver con el mapa y esta palabra es clave porque el mapa es digamos la alegoría de lo geopolítico lo geopolítico lo primero que se traza es el mapa y el mapa ya me diferencia con el otro todo proceso de frontera es un proceso de otredad es de estudio del otro del otro digamos con el cual me quiero diferenciar muchas veces del otro que quiero controlar que no entre a mi territorio porque tengo el derecho a protegerme también ¿cierto? pero esa es una perspectiva geopolítica que la vivimos cotidianamente la sentimos ¿cierto? de manera permanente y que en términos de esta tradición digamos conceptual angloamericana tiene que ver con el border ¿cierto? con ese concepto acuñado por allá en el siglo XIX que es el border ¿cierto? el border es el límite es la soberanía en sentido estricto es el muro ¿cierto? el muro como la expresión geopolítica máxima de la frontera en el caso de Paso y Ciudad Juárez pero por el otro lado podríamos pensar también que la frontera es geopolítica es decir que es esa sombra no es ni lo uno ni lo otro es un tercer cuerpo y esa geopolítica tiene que ver con una superficie afectiva y ya no tendrá que ver tanto con el mapa sino que tendrá que ver con el croquis son dos palabras distintas los croquis son de los ciudadanos los mapas son de los políticos de las prácticas políticas mientras que el mapa lo traza la geopolítica el croquis lo traza el ciudadano es decir que los ciudadanos vivimos el territorio desde nuestra propia perspectiva desde nuestras propias maneras de ser y unas maneras de ser pues se manifiestan reitero o se objetualizan en el arte por lo tanto a ese concepto del border se le va a oponer el concepto del frontier el frontier como aquello que da cuenta de la mezcla de la mezcla en este caso cuando fue acuñado digamos toda esta teoría del border frontier y además tiene que ver con los procesos identitarios tiene que ver con la identidad multicultural que es propia de esta y todas las fronteras del mundo porque lo mismo lo vivimos nosotros en la frontera con Venezuela en el caso de Colombia o con la frontera con Ecuador por ejemplo o con Brasil que son los países con los que tenemos frontera ahora bien voy a pasar estas dos para que nos vayamos un poco bueno esta es la metáfora de la frontera esta es la frontera palestina-israel miremos que la frontera permite separar y juntar a la vez es decir que la frontera rompe un continuum ¿cierto? ¿para qué rompe ese continuum? para hacerme sensible al otro es decir para decirle aquí estoy yo existo de manera distinta a la tuya por lo tanto trazo digamos o rompo ese continuo humano para generar discontinuos y las fronteras no solamente son pues entre dos países las fronteras existen cotidianamente cuando yo marco la frontera nosotros que venimos de la docencia seguramente algunos de ustedes también pues uno marca la frontera con los estudiantes o sea uno marca unos límites porque las fronteras permiten digamos esa diferenciación por lo tanto es esa también dicotomía entre el continuum y el discontinuon que pues ha sido muy estudiado por la teoría digamos de la estética contemporánea y aquí vemos dos imágenes ya voy a entrar a las imágenes directamente pues de nuestra frontera que tienen que ver con esa porosidad del muro estas son fotografías de la anterior guerra entre Rusia y Ucrania no de la actual sino de la anterior recuerden que este es el segundo round esta es del primer round ¿cierto? en todos los movimientos separatistas que hubo y vemos a esa mujer tocando ese piano sobre unas barricadas ¿de qué nos habla esa mujer? ¿qué nos dice esa mujer? que a pesar del dolor que es vivir ¿cierto? a pesar del dolor que es vivir es posible la vida y por eso el arte y la práctica estética se vuelve fundamental en un esquema de tensión geopolítica lo mismo esta imagen de abajo vemos a pesar de que hay guerra la vida sigue fluyendo a pesar de que hay tensión geopolítica la vida sigue fluyendo y nosotros como investigadores colocamos el ojo ahí en dónde es que está fluyendo la vida cómo es que está fluyendo la vida porque abre digamos múltiples posibilidades a entender un territorio desde otra perspectiva no solamente de la que nos toca porque nos toca cumplir las reglas sería imposible por ejemplo hoy que entramos a Estados Unidos pues no haber presentado el pasaporte no haber presentado la visa o si alguien quiere migrar hacia el sur pues lo mismo ¿cierto? pero a pesar de eso siempre reitero pues la frontera será porosa ahora bien la frontera es una alerta esta imagen la voy a pasar muy rápido siempre que vemos la frontera es como un llamado de atención es una digamos una característica ontológica del concepto del límite del concepto de frontera y es que siempre nos alerta ¿cierto? nos pone en preaviso tenga precaución y en este caso pues por el tema migratorio y demás que es propio de esta frontera pues evidentemente puede uno encontrarse esta fotografía desde el punto de vista geopolítico pero esta es más interesante esta es más interesante porque acá no es solamente la actitud de la persona que está ahí que uno dice bueno está como curioseando ayer lo hablábamos y alguna persona al auditorio dijo no es que esa persona lo que está haciendo es mirando y es muy probable que sea así está mirando si la border patrol está o no para poder saltar el muro puede ser que sí puede ser que no veamos que aquí lo interesante no es eso lo interesante de esta foto es ay perdón son esos huequitos por donde el señor está mirando él está curioseando él está fisgoneando puede ser que esté interesado en cruzar puede ser que se está entreteniendo y entreteniendo no es que se esté divirtiendo solamente en la concepción digamos como de la industria cultural del cine no sino entreteniendo se está teniendo mutuamente con el otro o sea ese otro que está allá en la distancia también lo necesita para vivir así sea distinto a él así sea diferente también lo necesita para vivir por eso esa mirada de este señor un poco nos evoca este mito famoso de Pira Moitisbe de aquella pareja que no podía estar junta porque sus familias se lo impedían pero que ellas estaban encerradas además en sus castillos una al lado de la otra separados por una gran pared pues en la pared había una fisura y por esa fisura se amaran no necesitaron tocarse los cuerpos de manera directa pero la fisura permitió el amor ¿cierto? por lo tanto esta imagen es una imagen de amor ¿cierto? ¿por qué? porque nos da cuenta de que por más obstáculos que se tengan en el caso de un territorio que bloquea la entrada a otro territorio evidentemente siempre habrá la posibilidad de que la vida fluya por los poros de la frontera ahora bien en términos ya de obras producidas directamente en la frontera sobre las cuales se trabajó y en particular esta hace parte de la bienal de arte que el museo de El Paso organiza conjuntamente con el museo de arte de Ciudad Juárez que para mí en particular fue un escenario de trabajo fundamental yo me analicé casi todos los catálogos de las bienales que se han hecho hasta el 2018 para poder ubicar donde había una lectura a esa de Joan Brosa y que me permitiera a mí decir esta obra es interesante desde mi perspectiva digamos en la hipótesis que estaba trabajando por esto esto y aquello esta es una obra que sale en la bienal del 2010 de dos artistas Julie Anand y Davon Sauer que se llama Espejismos miren que el título de la obra ya es un índice de lo que significa la frontera la frontera es un reflejo y el arte es un reflejo cierto hay muchos teóricos incluso no solamente del arte sino del psicoanálisis por ejemplo que han trabajado la relación con el espejo el espejo porque el espejo es muy particular mirarse al espejo nunca es un acto inocente porque el espejo nos coloca nos saca fuera de sí y nos muestra otro que probablemente ese seré yo ese no seré yo quién es el que está reflejado allí entonces miren que ya el mismo título de la obra es muy interesante porque nos va situando un poco en la lectura que los artistas tienen sobre la frontera que es una lectura que yo comparto plenamente que me parece además digamos muy valiosa y que es lo que estamos empezando a buscar como en otros países también se da esta construcción y esta es la imagen que hace parte son tres grandes imágenes en gran formato de esta serie que se llama espejismos ustedes ven allí como una fotografía casi a manera de reportería de reportería periodística de reportería gráfica es como una imagen tomada de un solo punto de vista y esa imagen tiene como una malla o sea uno diría eso es como una malla hay un tratamiento allí pero parece un muro parece un muro construido allí puede ser del lado de México hacia Estados Unidos o de Estados Unidos hacia México pero digamos nos da una primera impresión reitero muy de fotorreportaje y es interesante por lo siguiente porque los dos artistas se fueron tomando fotografías por los 3200 kilómetros de la frontera de lado y lado no solamente desde un lado sino de lado y lado del lado de México del lado de Estados Unidos y luego ya en el taller pues reprodujeron con todas esas fotografías esta imagen en gran formato es decir recortaron pedacitos de todas las fotografías de todos lados y armaron esta imagen que emula ¿cierto? digamos hace una metáfora de lo que sería pues la frontera que ellos fueron encontrando pero evidentemente uno diría ¿esta imagen es México o esta imagen es Estados Unidos? y uno se podría responder esta imagen no es ni lo uno ni lo otro esta imagen en sentido estricto y desde el punto de vista teórico es un tercer cuerpo o sea es un tercer cuerpo porque da cuenta de la mirada de uno y de otro ¿cierto? no de la mirada solamente de uno sino la sombra de Joan Brose la segunda imagen que les quiero mostrar esta es una imagen de la vida la serie como les reitero tiene tres grandes fotografías hay una muy bonita que son unas manos entrelazadas que también está construida con la misma técnica de esta primera imagen esta es otra obra de una artista española radicada en México que se llama Marta Palau ella vive en Ciudad de México y ella hizo un trabajo sobre el feminicidio en Juárez y pues digamos imposible no tocar el feminicidio sin el tema de frontera etcétera etcétera y miren que ella construyó aquí una obra distinta lo que vemos allí es un muro pero un muro construido no de hormigón ni un muro de cemento ni de hierro es decir no es un muro rígido es un muro flexible es un muro vivo es un muro hecho de madera y esa madera es irregular no es una madera estrictamente recta sabemos que la madera es un ser vivo o sea la madera si después de que haya sido arrancada la madera se sigue moviendo la madera sigue respirando es como toda esta teorización que han hecho los holandeses alrededor de las piedras que las piedras respiran que las piedras tienen vida y un poco el artista pues de manera claramente intencionada escoge este material para darnos cuenta de lo orgánico que resulta ser una frontera y construye dos grandes muros en esta estructura maderosa vertical pero a esa verticalidad de esa estructura maderosa la artista le opone lo que ustedes ven allí que yace sobre el piso de la sala de exposición este es en el Museo de Arte de México de Ciudad de México que es esa silueta esa silueta es digamos el levantamiento criminalístico de un migrante que trató de cruzar la frontera y pues la borde del prato le disparó y él murió allí entonces lo que la artista nos cuenta a partir de esta imagen es que evidentemente la frontera así como contiene la posibilidad de la vida a través de las porosidades la frontera también contiene la posibilidad de la muerte y eso hay que reconocerlo de la misma manera que el amor contiene la posibilidad de la vida no podríamos vivir sin amarnos como diría un famoso poeta todo tiempo que no dediques al amor es tiempo perdido ¿cierto? porque el amor es vida pero el amor también nos puede llevar al dolor y nos puede llevar a la muerte y en este caso la artista subraya ¿cierto? subraya esa posibilidad sempieterna permanente que tiene el arte y que tiene la frontera en particular para el riesgo que corre la vida esta es otra perspectiva un poco digamos de la obra las fotos esta foto en particular no está muy nítida porque fue tomada directamente en la sala de exposición porque el artista digamos no hubo posibilidad que ella se diera las imágenes para el libro la otra es esta famosa escultura que pues ustedes seguramente habrán visto desde se ve desde ambas ciudades que es la escultura de Sebastián que es la X y esta obra escultórica urbanística pues ha generado pues no en el paso porque no fue construida acá pero sí en Ciudad Juárez generó digamos una discusión un debate público interesante por los costos que tuvo la obra un poco la forma que adquirió la obra de una X y bueno la estigmatización o la connotación que podía tener por supuesto eso tiene una justificación desde el punto de vista creativo y es que la X es una letra del náhuatl y bueno pero lo interesante de esta obra es que el norte de México en particular no ha sido un territorio monumental no ha sido como lo es el centro de México o sea aquí no hay monumentalidad en el norte como tal por lo tanto esta obra un poco le juega a esa posibilidad o ese derecho mejor que tienen las ciudades de decorarse de adornarse de estetizarse y por lo tanto esta obra se volvió tan importante pues hoy que en los imaginarios en la investigación que hicimos el icono visual de la frontera y sobre todo desde la perspectiva de las entrevistas que hicimos del lado del paso es la X por varios factores menciono solamente uno porque la X se hace muy visible cuando se va por la autopista y 10 y se ve digamos al otro lado me contaban ayer yo pues no conozco muy el detalle pero sería muy interesante que eso sucediera que se estaba pensando desde el paso hacer una figura digamos un poco que le hiciera contrapeso a la X porque llamaba mucho la atención o sea que también la mirada tendría que venir del lado de Juárez hacia el lado del paso y no solamente lo que se da cuando se visualiza desde la autopista del lado del paso a Juárez tres objetos encarnan la frontera en los imaginarios y en el arte en los imaginarios no solamente de quienes habitan esta frontera sino también de quienes habitamos en la distancia de la frontera para nosotros y lo digo yo situado a muchos miles de kilómetros al sur desde Colombia el imaginario de la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos suroeste en particular pasa por esos tres objetos y por qué pasa por allí porque los he visto en el cine los he visto en los medios de comunicación he visto las noticias sobre migrantes cruzando el río o atravesando el desierto o sobre el muro digamos que se construye y se amplía por lo tanto la encarnación encarnar es un concepto muy propio del arte ¿cierto? digamos que la labor arte implica encarnar en un objeto sensible pues lo que se quiere comunicar lo que se quiere decir y la investigación digamos en el libro trabajamos sobre estos tres objetos más uno cuarto que no está aquí mencionado pero lo quiero mencionar así muy rápidamente que lo vivimos también cotidianamente como el huevo de Joan Brosa el puente el puente es una figura central en esta y en cualquier frontera el puente es un paréntesis o sea es una suerte es un lugar intersticial es un lugar liminar es una suerte como de nowhere como que en donde estoy situado el puente tiene la maravillosa ambigüedad de la vida ¿cierto? porque el puente es posibilidad quedo como cuando estoy enamorado o sea como que estoy en el borde y como esa tensión lo cruzo no lo cruzo voy a llegar al otro lado quedo acá esa tensión es muy propia de la condición estética de la vida por lo tanto estos tres objetos pues conforman en buena medida los imaginarios la investigación giró parte de las preguntas giraron alrededor de qué imaginarios habían alrededor del puente perdón del muro del río y del desierto y también en la revisión y análisis de obras de arte sobre estos tres objetos de encarnación sobre el desierto me voy a referir un par de obras de artistas que también son de frontera que han participado además algunos de ellos en las bienales el desierto diríamos es la figura central de la migración cuando pensamos en los migrantes pensamos en el desierto es decir cuando se nos viene la palabra desierto se nos viene la figura maltrecha del migrante que atraviesa el desierto y hay una concepción lo decía ahorita judio-cristiana sobre el desierto el desierto es el lugar del destierro para occidente el desierto es el lugar del olvido es el lugar de la barbarie ¿cierto? recordemos para los griegos los bárbaros eran los que estaban por fuera de la polis entonces quien se va al desierto se va al destierro y esa concepción hizo no solamente en el norte sino desde el centro de México que hubiese una mirada sobre el desierto muy distinta a la mirada que tuvo sobre el desierto la perspectiva protestante angloamericana que llegó al suroeste de los Estados Unidos y aquí vemos un tríptico de un artista de frontera pues muy reconocido falleció hace yo creo que tres años tal vez Julián Cardona él hizo inicialmente una gran serie que rodó por todo el mundo que se llama Exodus sobre la migración sobre la frontera y después sacó junto con Michael Berman un fotógrafo norteamericano una serie que se llama La historia del futuro pero me interesa la de Julián Cardona porque si ustedes ven estas tres imágenes es la narrativa propia de la migración en este caso son fotografías de fotorreportaje pero que luego toman una dimensión artística cierto un poco por la teorización que hay detrás de sus obras y demás y son expuestas además en salas de arte pero el tríptico es muy interesante porque es casi una narración en tres actos es como la narración aristotélica planteamiento desarrollo y final generalmente en occidente nos han enseñado que el final es feliz los finales son felices el cine de Hollywood nos ha enseñado que los finales deben ser felices muy pocas películas vemos con final triste cuando se diseña ¿por qué? porque la gente quiere ir a entretenerse en el cine y bueno no quiere ver un final triste entonces Julián Cardona digamos un poco la lectura que yo hago de la obra de él elabora estos tres momentos con un desenlace que a diferencia del Happy End es un final trágico vemos un primer momento allá arriba que es como el planteamiento del problema un migrante esa es una foto que él toma él se iba con los grupos de migrantes a cruzar el desierto una foto que él toma y vemos que está el migrante encomendándose a algo o a alguien ¿cierto? para cruzar pues de manera sobrevivir en el desierto y atrás en el fondo vemos el grupo de migrantes ellos están rezando previos arrancar el camino luego vemos esta foto aquí abajo quizás para los de acá no sé si se alcanza a ver son las huellas de los migrantes en el desierto como diría José Luis Pardo un teórico español de los acontecimientos sabemos por las huellas que quedan y esas huellas en el desierto pues nos dan cuenta del acontecimiento de la migración son huellas efímeras son huellas que son borradas como son borrados los cuerpos muchas veces que atraviesan digamos el desierto y en la foto central está el fin de la historia el cierre narrativo de la historia y vemos a esta mujer ella es del sur de México que pues trató de cruzar la frontera pero fue detenida finalmente pues por labor del patro lo está haciendo de manera ilegal pero vemos ese rostro digamos casi sobrenatural digamos un rostro profundamente triste yo tuve la posibilidad de hablar muchas veces con Julián Cardona y él cada vez que recordaba la vez que tomó esta fotografía pues se conmocionaba mucho porque la verdad ella vivió un momento muy profunda profundamente doloroso no pudo cumplir su sueño americano porque es que para quienes estamos al sur ese concepto del sueño americano jalona mucho cierto la migración vamos a cumplir el sueño americano en los Estados Unidos esta es una primera serie sobre el desierto la otra bueno aquí simplemente para reiterar cuando pensamos en desierto pensamos en frontera casi que la palabra frontera se impone al concepto o perdón la palabra desierto se impone al concepto de frontera y aquí hay otra imagen simplemente para mencionarla en la doble concepción del desierto que se tiene no solamente el desierto físico geográfico que está acá sino también en una ideología muy centralista del centro de México hacia el norte que tiene que ver con el norte como un lugar del desierto cultural siempre y bueno yo no soy de México pero seguramente Luis Alfonso podrá tener una lectura más amplia siempre el norte se percibe como todavía con ese mito del lugar de la barbarie cierto como yo me acuerdo que la primera vez que venía a Juárez yo tengo colegas en México en algunas universidades en el centro de México en Puebla por ejemplo y me decían ¿a qué vas a ir al norte? allá no hay nada entonces es una concepción que también marcó el devenir y la manera en que se desarrolló esta parte del norte de México frente a lo que sucedió en la parte sur de Estados Unidos y hay estas dos obras que hacen parte de la colección del museo que son obras una del siglo XIX de Henry Schieber Pratt y otra más contemporánea es de este siglo no recuerdo la fecha de esta obra creo que es bueno se me fue de ser alive que es de Gilda Rosenfeld y ya vemos la primera es de 1853 en 1848 pues Estados Unidos gana la guerra con México y digamos se traza el límite fronterizo que tenemos actualmente pero desde ese momento uno podría decir esa es una obra un poco recordemos que estaba sucediendo en Europa en ese momento en el arte había un movimiento impresionista muy potente que además se trasladó a los Estados Unidos con un movimiento también impresionista con sello particular se estaba dando un desplazamiento migratorio de los grandes centros urbanos que ya estaban consolidados en Estados Unidos ¿cierto? hacia el suroeste por el desarrollo que estaba empezando a tener esta región por lo tanto se empezó a visualizar y a construir visualmente este territorio y uno diría es un paisaje ¿cierto? digamos que da cuenta de la riqueza natural que existía en ese momento en este territorio pero también de manera paralela eso era un encargo del gobierno norteamericano que estaba levantando sketch ¿cierto? para inventariar los recursos naturales que había en el suroeste de los Estados Unidos o sea que era ya una construcción muy distinta mire que uno no encuentra obras de esa época del lado de México ya hay una visualidad una construcción visual muy potente que se empieza a consolidar y que está marcada reitero por la mirada angloamericana protestante que vio en el desierto no el lugar del destierro que vio en el desierto el lugar de la vida ¿cierto? el lugar de las posibilidades es decir el lugar del desarrollo ¿cierto? como individuo como tal y lo mismo un poco en esta pintura de Gilda Rosenfeld es una mirada digamos si se quiere poética en el sentido digamos más ligero del término sobre este territorio ahora bien con relación al río hay que decirlo en los imaginarios el río se ha ido desvaneciendo ya no es para nosotros quienes estamos lejos de la frontera digamos en América pero en Centroamérica en Suramérica el río es un ícono muy potente porque el cine yo siempre menciono una película que se hizo en nuestro país en Colombia que se llama Paraíso Travel nos muestra a dos migrantes que salen de la ciudad de Medellín y bueno hacen todo el periplo por Centroamérica llegan al norte de México los cruzan los coyotes ellos los meten dentro de troncos de madera escondidos y luego uno los ve nadando por un río por un río pues muy grande y caudaloso incluso en la película pues muestran como algunos de ellos mueren etcétera etcétera cuando llegué la primera vez busqué el río no lo encontré tanto cierto pero el río para los imaginarios es muy potente sin embargo el río si es un imaginario que se ha venido desvaneciendo termina hoy siendo más potente el desierto y el muro que el río o sea se ha venido haciendo agua como tal pero hay una serie de fotos simplemente me quiero referir a esta de Carlos Callejo que hace parte de la Bienal también de arte de los dos museos que da cuenta de lo siguiente a diferencia del desierto y del muro el río es algo que permite o permitía el viaje de ida y de vuelta de hecho con muchas personas que yo entrevisté me contaban como en los años 70 80 cruzaban el río digamos de Juárez a Estados Unidos para trabajar y se devolvían el fin de semana por el río a Nado ahí sale como esa figura imaginaria de los Wets de los mojados que ha sido tan trabajada en el cine mientras que el desierto no permite el viaje de regreso o sea quien cruza el desierto no está pensando en regresarse por el mismo desierto en cambio el río sí tenía esa doble posibilidad de ida y de vuelta por eso resulta digamos muy interesante ahora no hay producción alrededor del río sí pero es más prolífica la producción alrededor del muro y alrededor del desierto digamos en lo que se encuentra en lo que observamos en la investigación y esta es otra obra de un artista chicano digamos que se llama o se hace llamar Plastic Jesus es construida el día el día en que Donald Trump es nombrado candidato por el partido republicano a la presidencia creo que 16 de julio del 2016 algo así y él se va al hall de la fama y construye este murito cierto digamos pero a mí lo que me interesa del murito uno claro todo arte y todo buen arte tiene una postura crítica una postura ética y así debe ser ahora cierto pero lo que me interesa dar cuenta de esta obra es que el arte también es un juego y él pues se jugó se entretuvo a pesar de la crítica pues dijo voy a hacer un murito curioso hizo un murito alrededor pues un murito que además tuvo si ustedes lo buscan en internet tienen millones de fotografías se volvió casi pues digamos una pieza efímera pero da cuenta evidentemente pues de lo que estaba en su momento proponiéndose a través de la política del American First cierto era una de las promesas era poder pues terminar el muro etcétera pero lo que me interesa es precisamente subrayar el aspecto así como la obra de Damon y Sauer que la frontera es vida cierto aquí me interesa también subrayar que el arte es juego cierto el arte es un juego claro tiene la lectura política crítica y uno también la tendrá que hacer pero evidentemente también se trata de jugar un poco con lo que está pasando porque eso hace por oso el muro miren que eso ya hizo de entrada por oso el muro ya no es una lectura así rígida alrededor de lo que en su momento prometía Donald Trump esto lo voy a pasar para referirme a esta otra obra de Rudy Montoya que también hace parte de la Bienal no sé si está en la colección del museo pero hace parte de la Bienal ¿por qué? porque el mito fundante de los imaginarios sobre la frontera lo podemos localizar en la Revolución Mexicana la Revolución Mexicana fue la primera revolución filmada y grabada perdón filmada y fotografiada filmada en ese momento la industria cinematográfica ya estaba cogiendo mucha fuerza sobre todo en lo que es pues Hollywood cierto ya tenía digamos ya habían estudios ya habían grandes directores de cine y había la portalidad la posibilidad de portar las cámaras de transportar las cámaras y por eso digamos que la Revolución Mexicana se vuelve en el ícono visual de en buena medida de los imaginarios sobre la frontera entre México y Estados Unidos para nosotros digamos ver la figura esas figuras de los revolucionarios mexicanos pues inmediatamente nos remite a la concepción de lo que sucedía en el norte de México en ese momento pero aquí lo interesante de comentar es lo siguiente ¿cómo vivieron los dos países y sobre todo El Paso y Juárez porque fueron protagonistas directos de la Revolución Mexicana cómo vivieron ese momento histórico y como lo plantea un escritor juarense Rómulo Dorado lo vieron de manera muy distinta porque mientras México tenía una situación política desarrollaba una revolución los Estados Unidos tenía el desarrollo de una industria cultural a través del cine es decir que lo que para México era la revolución para Estados Unidos era el entretenimiento con la complicidad y hay que decirlo también de los revolucionarios porque ellos vendían los derechos de las batallas figúrense ustedes digamos esa locura es como que ahorita Putin vendiera los derechos de transmitir y hacer películas de los bombardeos a Ucrania eso sería una locura pero la complicidad de ellos fue clave para poder tener registro visual que no se tiene digamos es la primera revolución que se tiene registro cinematográfico y que por lo tanto esas imágenes al circular globalmente a través del cine a través de la gran industria cultural que en ese momento se estaba ya consolidando en los Estados Unidos pues configuró un imaginario que sigue estando muy vigente tan vigente que hay todavía artistas en la región que lo traen siempre a primer plano ¿cierto? siempre lo están el hall de recepción del museo lo recibe a uno con una imagen digamos muy similar a esta que estamos viendo de Rudy Montoya el American Fest esta obra simplemente quizás ustedes la reconocen en este intento de borrar la frontera que fue un trabajo performático que hizo una artista mexicana lo que ustedes ven ahí es un ejercicio técnico pictórico muy interesante y es como se pintan unos barrotes pero esos barrotes se pintan de tal manera que pareciera que se hubieran caído o sea emulan los colores del cielo y del mar para mimetizarse allí pero es digamos el mismo ejercicio de tratar de hacer porosa la frontera ¿cierto? de tratar de dar cuenta qué es lo que sucede allí en la frontera y con relación bueno no ya con esta terminaría esta no la voy a mencionar en el libro ustedes lo van a encontrar hay un capítulo dedicado a Juárez y la frontera en particular que se hizo además con el IMIP pero sí quiero dar cuenta de esta última obra de este artista que se llama Carlos Gutiérrez es un artista estadounidense de origen mexicano que es muy interesante por lo siguiente uno diría técnicamente pues esos dibujos no son cierto pues hay mejores cosas claro evidentemente pero el arte no se trata solamente de la técnica de tener la mejor técnica porque en ese sentido pues un artista sería más un técnico que un artista cierto en sentido sensible que es lo interesante de esta obra y en su momento quien estaba en la dirección de la curaduría del Museo del Paso conversamos sobre esta obra de Carlos Gutiérrez y por qué además terminó haciendo parte de una de las bienales de arte y es muy interesante porque de la misma manera que Plastic Jesus hace del muro un juego este artista hace del puente otro juego y claro una persona que está haciendo puente haciendo puente es una expresión muy propia no sé si del paso pero sí muy propia de Juárez cuando pues hacen la fila para entrar a los Estados Unidos filas de dos o tres horas en el carro y este artista pues un día él hacía puente con mucha frecuencia es decir iba y entraba con mucha frecuencia y en ese tránsito cierto en ese paréntesis que es el puente él empezó a dibujar en su libretica estas rayitas empezó a hacer estas rayitas digamos como para entretenerse cierto y esas rayitas pues terminaron conformando pues una gran serie y él empezó a notar la hora de entrada la hora de salida del puente un poco los recorridos la coreografía del puente porque un puente es una coreografía de cuerpos humanos de cuerpos humanos automatizados en carros o metidos en carros o de cuerpos humanos cruzando pero es una coreografía un puente es un entrecuerpo que está digamos entre los dos cuerpos en este caso los dos países pero aquí lo interesante es que esa repetición que uno diría técnicamente pues bueno por qué esa repetición es la alegoría de la frustración que implica cruzar de un lado a otro es decir hay una crítica allí muy interesante que él hace desde una perspectiva digamos cotidiana de cómo todas estas rayitas cierto dan cuenta de la frustración pero también lo decía en su momento el curador del museo con el que conversé sobre esta obra pero también dan cuenta de cómo esa frustración se vuelve en una posibilidad creativa él invierte ese momento frustrante y lo vuelve un acto creativo y eso me pareció maravilloso porque evidentemente de eso se trata vivir en el intersticio que es el arte y de vivir en el intersticio que es una frontera como la que estamos hoy en día yo con eso cierro mi intervención muchas gracias tenemos tiempo para unas cuantas preguntas nuestro invitado quería hacer una rifa para su libro entonces no sé bueno yo hubiera querido haberle traído el libro a todos pero venía desde Colombia tenía mucho límite y equipaje traje algunos libros acá en el museo queda uno en el Juárez también quedan en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez queda otro en el IMIP también queda otro con Claudia pues si es posible tener sus correos electrónicos yo les puedo hacer llegar el pdf pues digamos de la editorial del libro y un par de suscripciones digitales directamente al libro el libro es publicado por la Universidad Externado de Colombia que es la universidad donde yo realicé mi doctorado es una universidad digamos de las más antiguas de nuestro país digamos de un nivel académico muy reconocido a nivel internacional y está publicado se puede conseguir por Amazon creo que yo no digo el precio porque el precio no importa creo que vale dos euros o tres euros muy económico porque lo que importa es lo que está adentro si alguien lo quiere digamos rastrear por allí también se puede descargar gratis porque está en el repositorio pues de la universidad como tesis doctoral y bueno lo habíamos conversado con Claudia Rifarlo ella me propuso una trivia entonces creo que una trivia es una adivinanza entonces más que la adivinanza la pregunta sería un poco en qué objetos se encarna la frontera tanto en el arte como en los imaginarios un poco a partir de la charla que vimos pero tú ya te dejo a ti Claudia que tú digas que muy bien muchas gracias bueno no te dormiste muy bien muchas gracias bueno yo agradezco nuevamente al museo a ustedes por soportar y aguantar este espacio y bueno espero poder volver a El Paso poder volver a Juárez poder volver a la frontera que tanto me gusta venir muchas gracias y en Colombia los espero ¿no? gracias aplausos 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 Gracias.